En una cálida noche en la que fueron exaltadas esas ideas de negocios que se han transformado en grandes empresas en el departamento, la gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad hizo entrega de los premios Innovación Vallecaucana. Ese es el talento nuestro, esos son los vallecaucanos que son excelentes y que pueden hacer muchísimas cosas y lograr muchísimas cosas. La innovación es fundamental para cualquier servicio, para cualquier proceso de producción. El grupo empresarial Carval, con una historia de más de 60 años, abrió la noche al recibir el reconocimiento como la gran empresa innovadora del Valle del Cauca y la medalla orden al mérito vallecaucano en grado cruz comendador. Nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando por nuestra región y por nuestro país. Una influenciadora, una MIPIME y un emprendedor pusieron en alto el talento innovador vallecaucano. Las redes sociales ahora son una plataforma muy grande para todas las personas, para todas las empresas, para crecer, para cumplir los sueños. Prueben y prueben de nuevo, porque de eso se trata la innovación, se trata de fallar, de intentarlo de nuevo hasta que funcione. Generar visibilidad en el mercado a nivel nacional y a nivel local, es genial estos espacios, nos ayudan a crecer. Cuatro grandes iniciativas fueron premiadas por su aporte a la región. La innovación es como lo más importante para lograr la competitividad, el crecimiento económico y por supuesto generar empleo que es lo que más queremos. Los 1.149 inscritos dijeron que han vendido más de 75 mil millones y que han generado más de 4 mil empleos, empleos decentes, empleos serios. Y con este premio se cerró la jornada en la que la gobernadora de León Francisca Toro invitó a los vallecaucanos a continuar innovando, creando y emprendiendo en un departamento que marca su desarrollo y competitividad.